Hola amigos del Trobar, los invito este 6 de agosto en Dulce Jesús Mío de la Autopista, en la Autopista Sur ahí llegando a Envigado, para que vean el quinto festival de la Troba Picante, un festival donde se troba sin pelos en la lengua y a calzón quitado. La nómina de lujo va a estar Juan Pablo, Huacuco, El Orejón, Gallinazo, Caballo, Peluca y una gran sorpresa, como trovador, sí, sí, así como lo están escuchando, como trovador, John Jairo Pérez con su personaje de Don Evelio. Los espero para que compren las boletas antes del 20 de julio en preventa, solo 40 mil pesitos, después se pone un poquito más cara para que después no digan que no les advertimos. ¿Dónde consiguen las boletas? En el 313-736-9525, 313-736-9525, boletas VIP y palcos disponibles. Allá los espero.